Decisiones en situación de incertidumbre Hola a todos, mi nombre es Jorge Bolívar, soy profesor de la Especialización de Alta Gerencia en la Universidad Militarna de Granada. En este video se presentarán los elementos necesarios para la elaboración de una matriz de pagos, la cual es empleada por los gerentes para la toma de decisiones relacionadas con la selección de bienes o servicios mediante la evaluación de sus diferentes alternativas. La matriz de pagos es también llamada tabla de pagos, tabla de utilidades o tabla de decisiones de costos y se considera como una herramienta gerencial que parte de una estructura organizada para analizar las diferentes alternativas que van a satisfacer los estados de la naturaleza de una situación específica en una empresa. La matriz de pagos contiene los siguientes elementos, estrategias o factores controlables por la gerencia, las cuales se representan en cada una de las filas de la matriz. Estados de la naturaleza o factores no controlables por parte de la gerencia, los cuales se representan en cada columna y representan los sucesos que pueden ocurrir en una situación específica. Probabilidades. Son las posibilidades de que un estado de la naturaleza se produzca. Su cuantificación debe presentarse en términos porcentuales y la suma de estos porcentajes debe ser 100. Resultados o desenlaces. Son valores que representan el beneficio generado al combinar las estrategias y los estados de la naturaleza. Los resultados generados muestran definitivamente los beneficios obtenidos bajo tres situaciones generales. Oferta mayor que demanda, oferta igual a demanda y oferta menor que demanda. Una vez establecida la matriz de pago, se debe multiplicar cada resultado por su porcentaje de probabilidad. Sumar los productos y plasmarlos en la columna de valor monetario esperado, BME. Para tomar la decisión de conveniencia, se debe tomar los resultados del BME y escoger aquel que ofrezca el mayor beneficio. Como conclusión, el empleo de la matriz de pagos permitirá al gerente determinar cuál es el nivel de producción y ventas óptimo para la empresa, analizando los diferentes escenarios que se enfrentará en su proceso de toma de decisiones. Gracias por ver el video.